Hola que tal saludos maqueta de la columna vertebral primera parte materiales lápiz pincel, cúter, tijeras, pistola de silicón, pintura blanca, un bloque de unicelo tecnopor de 3 centímetros de grosor dos triángulos de cartón de 10 centímetros de base por 12 centímetros de altura 24 tiras de cartulina blanca de 1 centímetro de ancho por 8 centímetros de largo 48 rectángulos de cartulina blanca de 1 centímetro de ancho por 3 centímetros de largo 24 triángulos de cartulina blanca de 3 centímetros de base por 3 centímetros de altura una hoja de foamy color carne, una hoja de foamy morada, un círculo de cartón de 3.5 centímetros y un alambre firme de 60 centímetros. También pueden checar la lista de materiales en la descripción del video. comenzamos con la base sobre una base de cartón con altura clavamos al centro el alambre de 60 centímetros por detrás doblamos el alambre para sacarlo nuevamente hacia arriba cerramos el gancho pero quedará suelto de la base así que colocamos bastante silicón detrás de la base y al frente con pedazos de cartón reforzamos el alambre a la base y si quieren con papel pueden forrar la base sacro con los dos triángulos de cartón formaremos el sacro de la columna con un triángulo boca abajo y en vertical lo doblamos al frente como si estuviésemos enrollando la base del triángulo la doblamos atrás como a un dedo de distancia hacemos lo mismo con el otro triángulo colocamos silicón al ras del doblez de un triángulo por el frente y pegamos el doblez del otro triángulo sobre este en medio de la base hacemos un orificio unimos las puntas y con silicón caliente sellamos los costados recortamos las puntas de enfrente y las de atrás las redondeamos recortamos en curva y de esquina a esquina la parte superior y los costados abiertos los cerramos con pedazos de cartón en la punta a un dedo de distancia trazamos una línea sobre la línea y a los costados trazamos medio círculo recortamos los medios círculos y esta punta será el coxis a un centímetro de cada costado hacemos tres orificios por lado y con acrílica blanca pintamos todo en sacro vértebras sobre el bloque de unicelo tecnopor y con el círculo de cartón trazamos y recortamos seis círculos de cada círculo sacamos tres círculos de un centímetro de grosor para obtener al final 17 círculos de un centímetro de grosor y ahora sacamos siete círculos de dos centímetros de grosor para que no se pele el unicel o tecnopor con la punta caliente de la pistola de silicón y sin apretar el gatillo repasamos por todo el contorno ya en total tenemos 24 círculos llamados cuerpos vertebrales utilizaremos las 24 tiras de 8 centímetros de largo los 48 rectángulos de 3 centímetros de largo y los 24 triángulos de 3 centímetros la orilla de una tira de 8 centímetros la pegamos a un costado de un cuerpo de unicel o tecnopor colocamos un dedo en medio pasamos la tira al otro lado y pegamos esta tira se llama arco y el centro, el agujero, foramen o agujero vertebral así repetimos con cada uno de los cuerpos a los 48 rectángulos les redondeamos una de sus esquinas utilizamos dos para cada cuerpo pegamos un rectángulo a cada costado del cuerpo y curvamos hacia afuera cada tira se llama apófisis transversa así repetimos con cada una de las apófisis a la punta de cada triángulo colocamos silicón y los pegamos por la mitad en forma horizontal ya pegados doblamos los costados siguiendo las líneas que da la punta pegamos el triángulo con la punta boca abajo en medio del arco este se llama apófisis espinosa así repetimos sobre cada uno de los cuerpos las vértebras se dividen en tres grupos 5 vértebras lumbares de 2 centímetros de grosor 12 vértebras torácicas 2 de 2 centímetros de grosor y 10 de 1 centímetro de grosor y 7 vértebras cervicales de 1 centímetro de grosor aquí podemos pintar cada grupo de vértebras de distinto color o dejarlo en blanco discos intervertebrales en el foamy morado y con el círculo de cartón trazamos y recortamos 24 círculos a cada círculo le marcamos su centro estos círculos se llaman discos intervertebrales médula espinal en el foamy color carne enrollamos un pincel o un lápiz pegamos y cortamos como este tubo hacemos otro igual unimos los dos tubos para hacer uno más largo este será la médula espinal bueno ya tenemos todas las piezas y continuamos con el armado chau chau